Seguimos en Universidad Informa, ahora en la entrevista vamos a darle la bienvenida a Franco Orsato, delegado de ATE en la Oficina de Pensiones Asistenciales Nacionales de Río Cuarto. ¿Cómo le va? Correcto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Franco, tiempo atrás el tema de las pensiones asistenciales era noticia porque se quitaban a los beneficiarios, bueno, aparentemente hubo un reacomodamiento, pero ahora el tema vuelve a ser noticia en este caso porque vendrían cambios estructurales, ¿es así? Es así, correcto. Mediante un decreto presidencial de hace aproximadamente dos semanas, dos semanas y media, el decreto 698, desde Presidencia de la Nación, nos están comunicando mediante ese decreto de que se disuelve la Comisión Nacional de Discapacidad y otro organismo que es la CONADIS, que es la Comisión Nacional Asesor en Tema de Discapacidad, para la creación de algo que fundiría todo, que sería la Agencia Nacional de Discapacidad. Lógicamente eso trae aparejado, digamos, la reestructuración de todas las órbitas del Estado porque nosotros dejaríamos de pasar de Desarrollo Social de la Nación a la órbita de Presidencia de la Nación. ¿Directamente? Directamente. Lógicamente con toda la inquietud y el malestar que se genera sobre todo en el sector de los trabajadores. Nosotros tomamos en cuenta que todos los trabajadores de nuestra comisión, de nuestra delegación de Río Cuarto del Sur, son todos contratados. Esa es la realidad del 90% de los trabajadores de pensiones asistenciales. Son todos contratos por un año, contratos precarios. Entonces eso también genera toda una inquietud porque ahora en diciembre se vence el contrato de la mayoría de los trabajadores. Claro. ¿Son muchas las personas que están en esta condición? Acá en el sur nosotros somos cinco trabajadores de pensiones y existen otros programas, pero de pensiones son cinco los afectados, salimos los afectados. Bien. En diciembre hay que ver qué pasa, cómo sigue. Exactamente y a qué órbita pasaríamos, digamos. El decreto de Presidencia dice que se pasaría directamente a la nueva agencia, pero no queda claro si en esta situación de contratado estaríamos en esa situación. Amén, digamos, de que también ese decreto generó una serie de interrogantes respecto a los beneficiarios de pensión de mamá y de siete hijos. En ese decreto no estaba claro a dónde iban, a qué órbita iba a pasar eso porque lo único que pasaba a la agencia era la pensión por invalidez. Bueno, a partir del decreto 742 de hace una semana se dice que eso va a pasar a la órbita de ANSES, a lo cual cuando uno habla con la gente de ANSES o la autoridad de ANSES tampoco tiene mucha información. Uno lo que viene viendo, digamos, es una ratificación de una serie de desproligidades respecto a la toma de medidas y al mismo tiempo también, digamos, se empieza a tomar como un disvalor algo que era una ley, que era la pensión nacional por discapacidad, que era una ley nacional. En este caso, digamos, lo que ellos están hablando es la creación de un subsidio por discapacidad o la creación de una asignación universal, pero en ningún momento dicen que van a mantener esta ley, lo cual también genera una inquietud respecto a qué grado o en todo caso, en qué lugar van a colocar este derecho. Claro, porque por un lado uno puede ver que va el cambio en la estructura, que esto afecta directamente a los trabajadores en primera instancia y después ya con algunas injerencias sobre lo que son los beneficios en sí. Claro, al reestructurarse el tema del organigrama del Estado, digamos, las dependencias, también lo que se tiene pensado, digamos, cuáles van a ser los nuevos criterios de evaluación. Bueno, al dejar de ser una ley, digamos, va a haber otros criterios en la evaluación respecto al tema de discapacidad, inclusive todo por trascendido, porque todavía la ley no dice nada, digamos, es que se va a exigir, por ejemplo, el certificado único de discapacidad como requisito sine qua non para acceder a una pensión, lo cual hasta ahora no venía siendo así. O sea, con que la persona acreditara su discapacidad con un certificado médico y con los estudios médicos pertinentes, se le otorgaba el beneficio, además de evaluar su situación socioeconómica. Es como que cada vez los requisitos son mayores. Son mayores, digamos, la vara se pone cada vez más alta, se ponen mayores requisitos y al mismo tiempo lo que uno va viendo es una serie de mecanismos que van dilatando todo el proceso de evaluación de un trámite. Entonces eso hace que también sea mucha menor la cantidad de beneficiarios que uno tiene por año. En la zona que abarca la delegación Río Cuarto, ¿qué cantidad de beneficiarios hay? Y hay aproximadamente entre 14.000 y 16.000 beneficiarios del programa de pensiones. Bien. Respecto de lo que fueron las bajas hace algún tiempo, ¿quedaron algunos sin volver a cobrarla o eso ya está regularizado? Bueno, como ustedes saben, hubo un fallo judicial, digamos, que ordenaba restituir todas las pensiones por incapacidad que se suspendieron transitoriamente a que se den dado de vaca. El tema es que todavía no se acató la decisión judicial para aquellos que les había suspendido el beneficio en el año 2016 y que estaban contemplados bajo la misma normativa que aquello que se les restableció ahora en el 2017. Entonces eso va a generar también una serie de acciones judiciales por parte de los damnificados porque no queda claro si se les restituyó a los beneficiarios del año 2017 porque no se les va a restituir a los del 2016 si los motivos siguen siendo los mismos. Claro, y que desde un tiempo anterior dejaron de cobrar. Exactamente, porque ya están dadas de baja la mayoría de esos beneficios. Porque la persona puede iniciar acciones legales, ahora el tema es en el mientras tanto, ¿no? Exactamente, porque aparte, vuelvo a recordarle a toda la gente de la audiencia, de que estos beneficios están dirigidos a la población más vulnerable de la sociedad, al último eslabón de la sociedad. Entonces este es un beneficio que en muchísimos casos ayuda a la familia a subsistir, a comer, a conseguir el alimento, el medicamento. Entonces digamos que es una situación que preocupa, que alarma, y sobre todo en esta situación socioeconómica del país, digamos, se hace indispensable. Porque por allí, tal vez con el pretexto de embarrar un poco la cancha, se citaban algunos ejemplos que puede que existieran respecto de personas que cobraban la pensión y que en realidad no tenían ninguna invalidez, ninguna discapacidad. Bueno, en esos casos hay que hacer un control y quitarla, siempre y cuando eso efectivamente sea así. Pero hubo muchísimos casos donde no pasaba eso. El Estado tiene todos los mecanismos de contralor para estos casos. O sea, desde una auditoría, que se puede hacer de forma aleatoria. Ahora, digo, el Estado tiene siempre todas las herramientas de control para verificar estos casos. El problema es que sobre esto se montó la difamación, no solamente de la forma en que se entregaron los beneficios, sino de los propios trabajadores de pensiones. Y sobre esa base también cabalgan cuando se empiezan a reestructurar las áreas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Exactamente. Sobre el tema del achicamiento del derecho, de la cantidad de beneficiarios que van a acceder al mismo, uno puede pensar que sobre esa base, al haber menos beneficiados, también tiene que haber menos trabajadores, según la lógica que impone el Gobierno Nacional. Entonces, deja cartas abiertas para que el Gobierno en cualquier momento diga, bueno, miren, en esta delegación, al no salir 800 trámites, salen 300, no hacen falta 5 personas, hacen falta 2 personas. En estos términos de la racionalización que proponen ellos del Estado moderno, digamos, ¿no? Bien. ¿Los cambios pasan básicamente por eso, Franco, o hay algunas otras cuestiones también que van más allá? Sí, nosotros lo que creemos es que se va a reformar todo el sistema previsional íntegramente, digamos. Por eso el caso de pensiones no contributivas es un caso que está enmarcado dentro de todo el sistema previsional. Lo que se viene después de octubre, lo que uno puede vilumbra, que es todo trascendido, pero que hay ya ciencia cierta de que el Gobierno quiere impulsarlo porque lo han manifestado sus dirigentes, es una reforma integral del sistema tanto de jubilaciones como de pensiones nacionales. Bien. Lo del decreto que modifica la estructura y que ustedes pasarían de desarrollo social a presidencia, ¿ahora entra al Congreso? Eso está en la bicameral del Congreso de la Nación. Hasta tanto también se vuelve a estudiar el decreto que salió hace una semana, que es el 746, que establece que ese beneficio de madres, de pensión de madres, pasa a la ANSES. O sea, va a estar todo en revisión. A ver, digamos, nosotros tenemos un panorama de incertidumbre de acá hasta diciembre, claramente, en medio de un contexto electoral en octubre. Exacto. Lo cual también enrarece mucho más el clima, digamos, claramente, digamos, porque uno puede pensar que dada la circunstancia después de octubre, aquí puede pasar cualquier cosa, digamos, con estos beneficios. Digo porque ya tenemos la experiencia que han avanzado sobre los beneficiarios y no nos extrañaría que también avance sobre los trabajadores de pensiones. Bien. Bueno, tema preocupante, por supuesto. Ahora digo, me quedé pensando en la gente que desde el año pasado dejó de cobrar la pensión. ¿En nuestra zona hay un número estimado? Nosotros estimamos que en nuestra región debe haber entre 1.800 y 2.000 personas que sufrieron este problema el año pasado, aproximadamente. Bueno, ni hablar la cifra, ¿no? Significativa. Muchísimo, porque aparte si uno lo piensa que en muchísimos de los municipios que están afectados también por cuestiones económicas, de presupuesto, no van a poder, digamos, asistir a esa persona en situación de vulnerabilidad, el escenario se complica muchísimo más. Sabemos cuál es la situación económica, sobre todo en los municipios más chicos, los más alejados. Entonces me parece que también hay un problema social serio ahí. Bien. Bueno, Franco, uno trata de ser ingenuo, pero honesto. Esperemos que todo mejore, que todo cambie, que la fuente laboral de los trabajadores esté asegurada y que las pensiones de las personas que realmente lo necesitan también. Y que, bueno, ojalá después del 22 de octubre las cosas se den de una manera positiva, insisto, más allá de que alguien nos trate de ingenuos. Pero por ahí la intención es honesta y real. Claramente. Nosotros también esperemos que esto sea para bien, de que la reestructuración del Estado, lo que ellos llaman modernización del Estado, conlleve realmente de forma eficiente que el beneficio y que el derecho llegue a las personas que realmente lo necesiten. Pero habida cuenta de que uno por ahí tiene una experiencia de años vividos en los 90 y lo que fue la reestructuración del Estado en los 90, uno ve muchos matices y situaciones bastante similares a las cuestiones que están sucediendo hoy en día en el ámbito nacional y en el Estado particularmente. Bien. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por invitarnos. La palabra de Franco Orsato, el delegado de ATE, de la Oficina de Pensiones Asistenciales Nacionales aquí en nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!